hola amigos del canal agroavícolas y aboyos hoy vamos a tratar un tema importante porque yo soy la persona que cuida los pollos porque no contrato a alguien más o algo así no primero que nada vamos a presentarle el galpón que se están viendo acá este es un galpón que ya vieron la como es en el anterior vídeo como se caló por fuera o más o menos aquí después este que está acá es la cámara donde están los pollitos todavía entonces vamos a yo a explicarles por qué soy la persona que cuida los pollos no como sabrán todos ustedes o quiero yo decirles es que yo soy ingeniero agrónomo debería yo estar trabajando para algún fondo en algún cultivo de uva de espárragos que sé yo cosas que en mi región pues son son un sector dominante en lo que es la agricultura entonces yo empecé con en este negocio y hoy estoy acá pues no ya cuando mil pollos ellos es una inversión fuerte casi fuerte muy fuerte y es mi la primera vez que yo también crío en grandes cantidades o sea es para mí grandes cantidades son dos mil pollos para mí es un montón de pollo para otras granjas pues naturalmente ellos manejan volúmenes que cinco o seis veces mayores a ésta sin un solo galpón pero igual es para mí es harta plata entonces amigos si tú quieres hacer algo bien pues hazlo tú mismo alguna vez has escuchado eso pues yo te lo repito yo quería poner acá un galponero ya había contratado a uno ya había trabajado por una empresa y yo dije sabes qué bueno vamos a a crear pollo le dije a menos ya vamos hablamos del sueldo las horas de trabajo y todo pero para eso yo debía haber creado cuatro mil aves cuatro mil pollos cuatro mil pollos y todo hubiera sido excelente pero yo dije son cuatro mil pollos guau es la primera vez que quiero tantas aves donde los voy a vender por más que yo mismo la que tengamos puestos en mercados arenales en ica es un mercado mayorista pues más de mil pollos pues no van a salir porque sería bueno esto sale en que cinco días seis días tienen que estar pues no listos ya sacamos los más grandes dejamos los más chicos así pero pero más entonces la otra mitad pues la vamos a vender a por mayor si querían saber eso pero cuatro mil aves buscar nuevas clientelas o sea personas que te compren tal cantidad de pollos al por mayor al vivo así el precio granja pues todavía no teníamos muchos conocidos tengo dos conocidos uno de ellos me va a comprar y sería un problema o sea vamos de poco a poco a más entonces como son dos mil pollos pues ya no hay mucho o no por lo menos si paga todavía su a su galponero naturalmente si la producción sea el excelente estos pollos pagan su propia mano de obra para para criarlos y uno estaría sólo observándoles mirándonos pero ahí es donde también hay otro detalle por más experimentado que sea un galponero que si te va a ayudar un montón si te va a ayudar un montón a veces no es su pollo no es su pollo el que está cuidando y siempre se va a descuidar no es como uno mismo entiendes cuando tú estás criando pollos pues tú le das todo todo tu atención los miras de pieza a cabeza porque sabes que ahí está tu vida en riesgo tu tu la plata pues no entonces yo tuve que renunciar a mi otro trabajo que yo trabajaba elaborando piscos y vinos en una bodega acá turno noche y de día me dedicaba pues a armar el galpón y todas esas cosas no cosas que uno tiene que hacer y bueno dejé el trabajo ya que yo mismo voy a criarlos dije total si esto sale bien pues va a haber plata y no habré perdido nada al contrario habré ganado más de lo que yo ganaba en esa en esa empresa no pero no es la misma seguridad bueno del dinero entonces hay que son riesgos que uno hace como les digo yo porque crió pollos yo mismo primero que nada es porque yo si yo los críos yo le voy a dar toda la atención necesaria no le va a faltar nada voy a estar sí pues 100% aquí no voy a poner excusas no que me dio flojera no porque son mis pollos en la plata y tengo que cuidarla y para mi suerte yo también sé crear pollos he hecho prácticas en una granja grande así con más de ocho mil pollos y más o menos yo sí que he aprendido pues la técnica para manejar grande cantidad de aves el plan sanitario y todo y aparte que se ha estudiado bastante por internet y todas esas cosas entonces creo yo que soy capaz yo de 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 crear tanta cantidad de aves si saben pues he criado 50 y he criado 100 200 550 pollos los últimos están acá abajo en los demás vídeos búsquenlos y que les digo nos ha ido excelente cierto que la primera campaña fracasamos hay un vídeo también de nuestro fracaso y fue curioso no y después fue éxito tras éxito pollos excelentes pollos que tuvieron pesos extraordinarios hasta ahorita si hubiera alguien que hubiera certificado de repente batíamos un récord porque el pollo a los 34 días estaba con más de dos kilos y medio eso es algo increíble es un récord y pero no no fue documentalizado con como debería haber sido no entonces este que les digo entonces es por eso que uno debe crear pollos a uno mismo por lo menos la primera campaña yo pienso que la próxima que yo llene sí o sí para navidad los 4000 o sea todo este escalpón que ustedes ven es para capacitar para 5000 pollos son 516 metros cuadrados lo que hay 5000 pollos podemos ponerle bien bien cuidado con todos los equipos todo bien manejos 5000 pollos 4500 ya podríamos ponerle no pero ya yo digo que 5000 y eso va a ser para navidad y si vamos a poner ya 222 al poner porque es un trabajo entonces esto es un trabajo no es tan fácil la yo que estaba acostumbrado a estar en escritorio mi trabajo y aquí estoy pues que les digo limpiando los comederos echándole agua comida limpiando también este prendo gas y todas esas cosas 11 se desvela también en la noche porque requieren mucha atención bueno este que les digo amigos uno tiene que tiene que cuidar su inversión no es como uno mismo le digo no es como uno mismo hasta ahorita estamos extraordinarios con el pollo estamos ya acá en el día número 5 creo si número 5 hasta las 7 de la noche hoy día va a ser va a copiar el pollo 5 días de edad son a las 8 de la mañana que estamos grabando este vídeo y bueno día más ratito vamos a proceder a grabar otro vídeo como avanzando vamos a entrar al galpón y estaremos subiendo este vídeo pues ya mañana pasado también qué pasa con eso estamos en un galpón y estamos en el desierto o sea casi en el desierto y aquí no hay no hay corriente eléctrica no hay wifi entonces como yo subo vídeo no no se puede entonces yo tengo que esperar que venga un familiar y me reemplace un rato vaya a la casa cn y suba el vídeo bueno me gustaría editarlo como yo digo y ponerle fotos y todas las cosas pero cosas que estoy aprendiendo recién por supuesto porque no sabía nada de este tema y recién estoy aprendiendo del programa y todo eso bueno sin más amigos si han llegado hasta este punto y no se han aburrido todavía con mi discurso pues uno tiene que cuidar su inversión por lo menos la primera vez como le digo la primera vez es parte además es parte fundamental aprender esto si vas a iniciar en un negocio en cualquiera y cualquiera que tú estés incluso en este tú tienes que aprender cómo es el manejo para que después los trabajadores pues no se pasen de vivos contigo y te pasen y por ahí dices sabes qué por el responsabilidad de ellos mismos pues te manden a la quiebra esa es la palabra te mandan a la quiebra por el responsabilidad de los mismos trabajadores y si hay buenos trabajadores también que te van cuidando de inversión pero también hay que que te digo este pagarles bien bien para que pase eso bueno amigos sin más estaremos subiendo este vídeo tal y cual está de repente con una intro sin intro no sé porque el internet que también tengo en la casa es muy lento y si es un vídeo de cinco minutos pues se demora más de dos horas tres horas en subir el vídeo así que más amigos esperen la evolución ya ahorita entramos a grabar y estaremos subiendo este vídeo ya en la siguiente pues no será pues hoy en la noche o ya mañana chao amigos hasta la próxima cuídense y hay que ponerle bueno quería ponerle saben que soy deportista y esta palabra vamos a ponerle puncha a los pollos así 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 a la próxima amigos ya hola